¡Suscríbete al canal! El profesor Daniel Suchal Profesor, bienvenido, muchas gracias Muchas gracias a ustedes por la invitación, Gustavo Preocupante entonces la situación con el dólar en Costa Rica Estábamos viendo como abruptamente ha aumentado su precio en las últimas horas Para este jueves se cotiza ya prácticamente en uno de los valores más altos de la historia Dice que el dólar está en 598.49 colones este jueves Pero ayer tuvo también un aumento dramático Bueno, la verdad es que al inicio del año en guerra avisada no mata soldados Ya lo había dicho el Banco Central en su plan macroeconómico De que iba a haber una devaluación y llegar hasta los 600 colones a final del año Pero no nos íbamos a traer el diciembre para mayo Y ahí es donde la cosa ha estado mucho más difícil Porque en los últimos 10 días prácticamente en Costa Rica ya rozamos como acabas de decir Prácticamente estamos muy cercanos a los 600 y se activaron todas las alarmas En este caso que usted dice que se esperaba La expectativa era que a final de año cerrara el dólar en ese precio en 600 colones ¿Por qué entonces? ¿Qué condiciones? ¿Qué ha pasado en el mercado? ¿Qué ha afectado a la economía? Y en estos momentos está aumentando Bueno, en realidad hay un punto muy importante que es la emisión de los bonos de parte de Hacienda O de parte del gobierno que no se realizó Hace cuatro, los últimos cuatro años se decía Que era un extra financiamiento, ya no lo hay Luego cambiaron las reglas del juego de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos Que también era algo que se iba avisando Pero cuando se hace realidad ya se hacen más atractivos los dólares que los colones Entonces la gente presiona por tener dólares Por otro lado la factura petrolera o de materias primas empieza a encarecer un poquitito más Eso es un entorno internacional Y prácticamente también el gobierno ha tardado un poquitito En tomar la decisión de agarrar dineros de sus reservas internacionales Como nos damos cuenta hay dos rubros o temas internacionales Que escapa de la economía costarricense Pero no quiere decir que esté independiente Y si toma decisiones que se han tomado, valga la redundancia, previo al 2017 Y acarrean estas cosas Ahora esta intervención del Banco Central puede ser positiva O puede ser negativa para la economía de Costa Rica Hay dos factores El financiero que por supuesto tiene que ver con la tasa de cambio en la cotización Se está haciendo un acercamiento con Banco Central Los jerarcas del Banco Central ya van a comentar De que van a ser ya las intervenciones innecesarias para que no siga subiendo Y después existe el tema psicológico El psicológico del ciudadano común O sea cuando ya empiezan a subir las tasas de interés Empiezan a subir el dólar Empieza el ciudadano común a estallar nerviosismo La gente empieza a ir a los bancos A cambiar, a preocuparse No sabe que hacer para la próxima semana Cuando tengan los depósitos de su salario Entonces la gente empieza a tener mucho nerviosismo Sobre ese tema de la gente Del ciudadano común en Costa Rica ¿Usted cree que van a aumentar los precios Algunos productos y servicios Y también las personas que ganan en dólares ¿Se van a ver afectadas por este aumento? El aumento del dólar O la depreciación del colon que acabamos de ver O de evaluación Que son las terminologías que se utilizan Ya rozó o pasó el 5% Definitivamente en el área comercial Un 5% ya empieza a pegar Así que no me extrañaría que ya la gente Comerciantes empiecen a ajustar los precios Las personas que compran servicios en dólares Más que todo en internet Definitivamente va a tener Implícitamente un aumento del 5% Y ese aumento para las personas que ganan en dólares Se van a ver beneficiados Porque sin querer queriendo Acaban de tener un aumento salarial De ese porcentaje que te acabo de decir O sea que es importante también Propiciar el ahorro en dólares en estos momentos En estos momentos es propiciar el ahorro Más no salir desesperados Hacer cambios abruptos Por ejemplo en temas de crédito Yo siempre he recomendado esperar Esperar un poco porque los entes gubernamentales No están ahí para no hacer nada Al contrario, los entes gubernamentales Y en Costa Rica está pasando eso Se están manifestando Y que por supuesto hay que esperar A ver cómo se comporta el mercado Entonces, más allá de tener un tema Financiero o psicológico Es calmar un poco a la gente Y decirle, vamos a esperar Ya estamos acercados al fin de semana Esperar al lunes A ver cómo amanece Digamos, este tipo de cotizaciones Y después ahí seguir tomando Las decisiones pertinentes No se pronostica que haya más aumentos En las próximas horas Yo no creería Yo no creería definitivamente Si pudiera haber escuchado el 600 De hecho se cotizó 600, 602 Pero para mí el gobierno de Costa Rica Digamos que llevan la batuta De toda la economía Inclusive con el Banco Central Van a ser también acto de presencia Para poder suavizar ese aumento Y yo creería que si va a bajar un poco más Pero el Banco Central dice que tiene Mil millones de dólares para negociar Claro Ese mensaje que está comentando el Banco Central Hace unos días no lo había dicho Entonces Primero había una escasez de dólares Ahora dicen que va a haber mil millones Entonces Al haber mil millones que van a poner en circulación Baja un poco la presión Igual la presión en el tipo de cambio Pero más que todo la presión psicológica Que es la que afecta a todos nosotros Y podría haber en estos días Un cambio de rumbo De la política económica La política cambiaria del presidente Solís La tasa básica pasiva Se va a ver influenciada Porque acaban de ajustar La tasa de política monetaria Que la antecede Es una tasa de un interés previo Lo acaban de ajustar De 3 a 4% Seguramente la tasa básica pasiva Va a aumentar Pero así como aumenta la pasiva Que es el premio Que a uno le dan por ahorrar En los bancos También va a irse A reflejarse En la tasa activa Entonces Por eso digo yo Hay que ir cautelosamente A esperar Cómo se van a ir ajustando Las fuerzas de la economía Pero esa es una tasa Que por ejemplo No se maneja en otros países ¿Cómo le explicamos A los centroamericanos? Sí La tasa de política monetaria Es una tasa Donde el Banco Central De Costa Rica Hace unos años Estableció Como un préstamo Que se le da A los bancos Que no existen No se aplica En otros países No es que no existen No se aplica En otros países Esa tasa A partir de que Se empezó a utilizar En Costa Rica No solamente Que se utilizó Como medio De transferencia De dinero O sea el dinero Que le da el Banco Central A los bancos Privados o gubernamentales Sino que también Es una tasa de referencia Entonces En vez de hacer una presión A la tasa Básica pasiva Que es lo que usualmente Pasa En el resto De los países En Centroamérica Sencillamente El Banco Central Aplica su ajuste En la tasa previa Y luego El resto de la cadena Va como en dominó Haciendo sus ajustes Como debe ser Como le explico Rápidamente Ya nos quedan pocos minutos Como le explico Al ciudadano común En Costa Rica Que el dólar En su país Está aumentando Y que podría Continuar al alza Lo primero que hay que Mencionarle a todos Nuestros televidentes Es Hay que mantener la calma Es un tema Es una coyuntura No es un país En guerra No es un país Donde hay terrorismo No hay un país Que esté al borde Del precipicio Jamás O sea La economía De Costa Rica Está muy sólida La economía De Costa Rica Está andando A buenos términos Y se proyecta Que va a terminar Prácticamente cerca Del 4% Un producto interno bruto Es una economía sana Que coyunturalmente En los últimos 10 días Ha habido Este tema De la devaluación Puede ser normal Ha habido En anteriores momentos Esta situación En Costa Rica Hay que mantener la calma Hay que ver Digamos Los toros Desde la barrera Estar tranquilos No irse al banco A hacer cambios Bruscos De dólares A colones Hay que estar Un poquito Más calmado Y en la calma Vamos a darnos cuenta Que también Las fuerzas De la economía De la oferta Bueno muchas gracias Gracias a ustedes Por la invitación Si señor Era nuestro compañero Economista Daniel Suchar El especialista También en finanzas Internacionales Conversando hoy Con nosotros Sobre este tema Del alza Del dólar En Costa Rica Y haciendo también Una serie de recomendaciones Amigos vamos Una pausa Y enseguida Volvemos con más De CB24 Noticias 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 De CB24 Noticias